Bien, recordemos que el modelo teórico dice que y es igual a x por beta más epsilon y que nuestro modelo de ajuste dice que y es igual a x por b más e, es decir, este vector b que estamos obteniendo aquí es una estimación de este beta y lo que hemos visto en el vídeo anterior es que bajo el supuesto de las hipótesis de Gauss-Markov que se refieren al comportamiento aleatorio de este vector epsilon somos capaces de determinar el comportamiento aleatorio de b que como hemos dicho es aleatorio y en concreto hemos visto que la esperanza matemática de b coincide con beta es decir que este estimador de beta es un estimador insesgado y por otra parte hemos visto también que la matriz de covarianzas de ese b es decir el instrumento que nos permite analizar o estudiar la precisión de este b como estimador de beta esa matriz de covarianzas es sigma cuadrado por x traspuesta por x a la menos 1 y nos hemos encontrado con que esto es un callejón sin salida y por qué es un callejón sin salida pues precisamente porque este sigma cuadrado que tenemos aquí es la varianza de estos términos de error la segunda hipótesis de Gauss-Markov se refiere a la varianza de los epsilon sub i y dice que esto es igual a sigma cuadrado para todo i este sigma cuadrado es igual para todos los errores pero es desconocido por tanto no podemos calcular esta matriz de covarianzas de b porque no conocemos este sigma cuadrado y el procedimiento que seguimos en estadística cuando algo es desconocido es intentar estimarlo ¿qué vamos a hacer en este vídeo? pues lo que vamos a hacer es encontrar una estimación razonable para este sigma cuadrado a la que vamos a llamar sigma cuadrado circunflejo la sustituiremos aquí y eso nos va a llevar a que esta matriz de covarianzas ya no sea la verdadera matriz de covarianzas sino una estimación bien pues para encontrar este estimador razonable de la varianza de los errores vamos a partir aunque no se entienda muy bien por qué en este momento vamos a partir de la suma de cuadrados de los residuos vamos a analizar esta suma de cuadrados de residuos y vamos a ver cómo esto nos va a permitir encontrar una estimación razonable para este sigma cuadrado esta varianza de los términos de error bien la suma de cuadrados de los residuos vamos a dejar un poco de sitio la suma de cuadrados de los residuos la podemos escribir la suma de cuadrados de los residuos la podemos escribir utilizando formulación matricial de esta manera de traspuesta por e el vector es el vector de residuos lo transponemos lo multiplicamos por el mismo tenemos la suma de cuadrados de los residuos por otra parte hemos visto en un vídeo anterior que el vector de residuos se puede expresar en la forma m por i y sustituyendo i por x beta más epsilon dado que igual a x beta más epsilon es el modelo teórico ahora podemos desarrollar este producto esto queda m por x beta más m por epsilon y recordando que m por x como vimos en el anterior vídeo es igual a 0 resulta que el vector de los residuos e se puede expresar haciendo m por el vector de los errores y ahora sustituyendo este m por epsilon en e nos quedará que la suma de cuadrados de los residuos se puede escribir m por epsilon traspuesta por m por epsilon desarrollando esta traspuesta la traspuesta a un producto es el producto de traspuestas quedará e traspuesta por m traspuesta por m por epsilon y ahora recordando que m es una matriz simétrica e idempotente podemos decir que esto es igual a epsilon traspuesta por m por epsilon bien luego nos preguntamos la suma de cuadrados de los residuos es algo constante o aleatorio pues en efecto dado que epsilon es aleatorio y que m es algo constante resulta que esto es claramente algo algo aleatorio de hecho es una variable aleatoria porque la suma de cuadrados de residuos es un escalar pues lo que vamos a hacer es encontrar la esperanza de esa suma de cuadrados de residuos así que escribiremos aquí la esperanza de la suma de cuadrados de residuos es igual a la esperanza y sustituimos la expresión de la suma de cuadrados de residuos que dice que es epsilon traspuesta por m por epsilon bueno pues nos encontramos aquí con una matriz constante pero que como se encuentra entre dos términos epsilon traspuesta y epsilon que son aleatorios no la podemos sacar fuera la esperanza así que tenemos que pensar en otra forma de operar bueno pues vamos a ver qué es lo que podemos hacer vamos a escribir aquí la esperanza y ahora vamos a escribir los vectores epsilon traspuesta será epsilon 1 epsilon 2 hasta epsilon n aquí tendremos la matriz m que recordemos era una matriz n por n vamos a dejar un sitio aquí para la matriz m m y tendremos el vector epsilon aquí epsilon 1 hasta epsilon n y finalmente cerramos la llave de la esperanza y aquí la matriz m pues tendrá los términos m 1 1 hasta m 1 n y tendrá m n 1 hasta m n n bueno es decir tenemos un vector traspuesto por una matriz por un vector este producto cuando nos encontramos con algo de esta forma lo podríamos hacer pues primero multiplicando este vector por la matriz y luego el resultado por este vector o también se puede hacer la siguiente forma podemos ir recorriendo cada uno de los elementos de esta matriz desde el 1 1 hasta el n n e ir multiplicándolos por el correspondiente elemento de este primer vector y el de este segundo vector por ejemplo haríamos m 1 1 1 por epsilon 1 por epsilon 1 más m 1 1 2 por epsilon 1 por epsilon 2 más m 1 3 por epsilon 1 por epsilon 3 y así hasta m n n por epsilon n por epsilon n es decir tomado el término m sub i j lo tenemos que multiplicar por epsilon i y por epsilon j y así para todos los elementos de esta matriz y luego sumarlos es decir podemos escribir este producto de 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 la siguiente forma será la esperanza y necesitamos un doble sumatorio utilizaremos el subíndice i para las filas desde i igual a 1 hasta n tenemos que recorrer todas las filas y tenemos que recorrer todas las columnas desde la 1 hasta la n y en cada uno de esos elementos en cada uno de los elementos de fila i columna j tenemos que hacer el producto m subij por epsilon i por epsilon j bien así que tenemos la esperanza de una suma y la esperanza de una suma es la suma de esperanzas así que será la suma para todas las filas lo pongo así no hace falta siempre va a ser desde 1 hasta n y la suma para todas las columnas de la esperanza de la esperanza de m subij por epsilon i por epsilon j y ahora como la matriz m es una matriz constante estos términos m y j son constantes pueden salir de la esperanza con lo cual esto será la suma para todo i y la suma para todo j de m subij por la esperanza de epsilon i por epsilon j bien vamos a dejar un poquito de sitio recordemos que esto es la esperanza de la suma de cuadrados de residuos bien pues ahora vamos a recordar una fórmula que vimos en un vídeo anterior que decía que la esperanza de x por y menos la esperanza de x por la esperanza de y era justamente la covarianza de las variables x y bueno pues aplicando esto a los términos de error epsilon y epsilon j nos quedará que la esperanza de epsilon i multiplicado por epsilon j es igual a la covarianza de epsilon i epsilon j bien pues sustituyendo recordemos que por las y poderes de gauss-markov este elemento de aquí es 0 y este elemento de aquí también resulta que la esperanza de epsilon i multiplicado por epsilon j es justamente la covarianza de epsilon i epsilon j con lo cual podemos sustituir este elemento que tenemos aquí esperanza de epsilon i y epsilon j por esto es lo mismo que decir covarianza de epsilon i por epsilon j es decir los términos de covarianza de los errores y recordemos que estos términos de covarianza de los errores podían tomar dos valores podían ser sigma cuadrado si i es igual a j es decir en la diagonal y podían ser 0 si i es distinto de j recordemos que la hipótesis segunda de gauss-markov decía que la varianza de epsilon i con epsilon i es sigma cuadrado es decir si i es igual a j esta covarianza vale sigma cuadrado y en caso contrario esa covarianza vale 0 luego veamos que es lo que tenemos que hacer para continuar con el cálculo del valor esperado de ese cr lo que tenemos que hacer es ir recorriendo los términos de la matriz m desde m 1 1 hasta m n n como dice aquí e ir multiplicando el término que aparece en la fila y columna j por la covarianza de epsilon i con epsilon j resulta evidente que todos los términos que están en la diagonal principal se van a multiplicar por sigma cuadrado porque son aquellos términos en los que el índice coincide el primero con el segundo 1 1 2 2 3 3 n n y todos los términos que estén fuera de la diagonal se van a multiplicar por 0 con lo cual el resultado final va a ser que esto es igual a sigma cuadrado por la suma de los elementos de la diagonal principal y eso se llama traza y si la recordamos por un vídeo anterior que la traza de la matriz m es justamente n-k-1 resulta que tenemos el resultado final que dice que el valor esperado de la suma de cuadrados de residuos es justamente n-k-1 multiplicado por sigma cuadrado bien pues vamos a ponerlo en limpio un poco más abajo hemos encontrado que el valor esperado de la suma de cuadrados de residuos es n-k-1 por sigma cuadrado y ahora nos podemos preguntar que ocurrirá si hacemos scr entre n-k-1 pues resultará que este scr entre n-k-1 tendrá una esperanza matemática este n-k-1 es constante y lo podemos sacar fuera nos quedará 1 entre n-k-1 por la esperanza de scr es decir n-k-1 por sigma cuadrado y esto se nos irá con esto y nos quedará sigma cuadrado en resumen que es lo que hemos encontrado pues que scr entre n-k-1 es una variable aleatoria cuya esperanza matemática es sigma cuadrado luego es un estimador insesgado insesgado de sigma cuadrado bueno pues vamos a aprovechar eso para decir que nuestra estimación de la varianza va a ser justamente la suma de cuadrados de residuos entre n-k-1 y por qué hacemos eso pues porque acabamos de encontrar que este valor este scr entre n-k-1 es un estimador insesgado de lo que queremos conocer bien a este estimador insesgado o mejor dicho a su raíz cuadrada a la raíz cuadrada de este sigma cuadrado circunflejo lo llamamos error estándar error estándar de la estimación y resulta evidente que interesa que este valor sea lo más pequeño posible de hecho al minimizar la suma de cuadrados de residuos es lo que estamos haciendo también minimizar este error estándar de la estimación bueno pues ahora aprovechando que ya hemos sido capaces de estimar la varianza de los errores que es lo que vamos a hacer volviendo a nuestra ecuación en esta expresión de aquí de la covarianza de B sustituiremos sigma cuadrado por la estimación de sigma cuadrado lo cual nos llevará a una estimación de la matriz de covarianzas de B y por tanto esto seguirá siendo una matriz K más 1 por K más 1 y los elementos que aparecen en la diagonal principal de esta matriz ya no serán la varianza de A la varianza de B1 hasta la varianza de BK sino que serán estimaciones estimaciones de esas varianzas la estimación de la varianza de A la estimación de la varianza de B1 la estimación de la varianza de BK estos términos estos términos que aparecen en la diagonal de estos términos hacemos las raíces cuadradas y tenemos los errores errores estándar de los coeficientes los errores estándar de los coeficientes son los términos que nos permiten analizar si estos valores de B estas estimaciones que hemos hecho de beta son estimaciones precisas o son estimaciones poco precisas y como vimos en el caso de la regresión lineal simple tendremos que analizar la pareja estimación y error estándar de la estimación para ver si esos términos son diferentes de 0 o si son iguales a 0 en el caso de que sean razonablemente distintos de 0 diremos que la variable correspondiente tiene una relación o sirve para ayudar a predecir la variable dependiente que es lo que nos falta por ver bueno pues nos falta comprobar que este B además de ser insesgado y además de ser capaz este no de calcular pero al menos si de estimar su precisión nos falta comprobar que este B es el mejor de los que podemos encontrar es decir que este estimador B es un estimador blue es decir el mejor estimador lineal de entre los insesgados y eso es lo que veremos en el siguiente vídeo